No, todavía no, porque esta mañana venía el Cristian y se fijó en las boletas a quién firmaba. Porque esta mañana venía el Cristian y se fijó en las boletas a quién firmaba. Porque esta mañana venía el Cristian y se fijó en las boletas a quién firmaba. Todos los remitos, todo, todo. Y no, la cuenta está clara, o sea, yo te imaginas que no me había arriesgado por un peso a perder mi negocio, así que ni mi reputación, no, yo no, yo tengo todo clarito, todo firmadito, todo. El que se lleva asado, el que no se lleva asado, igual. El que se lleva asado, el que no se lleva asado, igual. El que se lleva asado, el que no se lleva asado, igual. No, lo que pasa es que sacan, suponete, nos han dado para que presentemos mensual los resúmenes. Entonces, te imaginas que mensual, antes lo presentábamos semanal, ahora mensual, y ellos nos sacan un pago por semana, pero ese mensual lo dividimos en cuatro expedientes. Entonces me van sacando un expediente cada dos semanas o cada tres semanas, entonces se va acumulando, ¿me entendés?